Amigos de lo que pasó, hoy conversamos con Giovanni Minaya, una destacadísima actuación en lo que es el primer triunfo del equipo de CUPES en esta temporada luego de 4 derrotas. Háblanos de lo que fue la diferencia el día de hoy. En primer lugar, gracias a Dios. Bueno, ya la victoria de hoy vinimos planeando la de ayer, ya que en esta temporada no teníamos lo que se llama el sabor de la victoria. Pero hoy, gracias a Dios, pudimos sacar la cara por el equipo. ¿Cuál fue la diferencia hoy? Defender, actitud, defender, 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 hasta los 40 minutos. Una prolífera actuación a nivel de punto para ti. Bueno, yo no me lo hayo extraño eso, es algo normal. ¿Qué diferencia hubo con el CUPES de los últimos 4 juegos al de hoy? Bueno, la actitud, eso fue lo que nos faltó. Fíjate que los juegos anteriores, en el último momento perdíamos los partidos por la actitud, poníamos a Aragán a llegar a la defensa, pero hoy hablamos, nos concentramos y mantuvimos el compañerismo del equipo, nos ayudamos uno al otro. A un juego de la clasificación, ¿piensas que hay muchas oportunidades de avanzar? Sí, siempre hay oportunidades, siempre, siempre, podemos. Nosotros ya sabemos lo que es el sabor de la victoria en esta temporada, que no lo habíamos tenido, ya la tenemos. Esperamos en Dios seguir ganando. Gracias, Johansi, suerte con el equipo de CUPES. Gracias. Y lo que es tu carrera en el baloncesto. ¿Ah? Y lo que es tu carrera en el baloncesto. Gracias. ¿Eh? ¿Eh?